Muy buenas tardes, quien les saluda es el ingeniero John Chacón, representando a la empresa Indeco, su jefe de sector del área comercial y muy orgulloso de esta primera feria en el Tecono Sur, donde nos ha sorprendido la gran acogida del público y sobre todo el interés de querer saber y conocer nuestros productos, ya que en el mercado, como ustedes saben, está reinando mucho la informalidad. Ahora, en esta feria nosotros hemos venido más que todo a capacitar a los clientes, a los usuarios, a los instaladores y a todos los perreteros que usan nuestros productos y sobre todo sepan reconocer y darle valor a su dinero en lo que es comprar un producto original y no seguir alimentando un mercado tan informal. Hemos tenido hace poco una demostración donde las personas han participado muy activamente en cómo reconocer un producto y sobre todo de que conocen quién es Indeco. Saben que Indeco se preocupa mucho por la seguridad, por la calidad de las personas y sobre todo en una instalación eléctrica segura. Así que invitamos a todos a seguir viniendo a esta feria y sobre todo a consumir los productos Indeco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!